El jueves no habrá clases en el colegio Alejandro Carbó. Es que un alumno fue picado por un alacrán. Desde el colegio afirman que esta situación se da por la presencia de las palomas. Picó un alacrán a un alumno y bueno, el guardia lo logró encontrar. Lo llevamos al Rawson, donde estaba el chico siendo asistido, y la doctora dijo que era venenoso. Así que él estuvo una hora hasta que le pusieron el medicamento que correspondía. Entonces llamamos a la gente del Ministerio de Educación, notificamos de la situación y pedimos una urgente desinfección. Por eso se va a hacer mañana. Así que mañana no habría clases para que los chicos del jardín de infantes, que no hubo los chicos del turno mañana, para que no vengan. Tenemos entendido que la suciedad de las palomas atrae a los alacranes. Y como se hizo una desinfección, no pensando en estos nuevos visitantes, o que siempre estuvieron habitando y han salido. El chico estaba parado en el boleto educativo, le cae algo, él se toca el hombro, y cuando ve, se asusta, lo quiere sacar y se le prendió del dedo. En realidad fue visto por una médica de consultorio externo que hace la parte de admisión de guardia, y que ve la mayoría de los casos que no son graves, digamos, de la guardia. El chico fue picado dentro del... www.elandro.org.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mxs.mx.mx.mx.mx,